Cristina Fernández de Kirchner inició su encuentro con el Papa Francisco en la residencia de Santa Marta del Vaticano, donde el sumo pontífice aguardó a la mandataria en la puerta para ingresar juntos y mantener el almuerzo programado. Luego de ingresar, la Presidenta y el Santo Padre intercambiaron regalos, en un encuentro en el que también participó toda la comitiva argentina que acompaña a la mandataria en su gira por Europa. El encuentro de carácter protocolar tiene en agenda temas que interesan tanto al gobierno argentino como a la Santa Sede, según informó Cancillería. Tras concluir su reunión con el Papa, la Presidenta tiene previsto viajar a Francia, invitada por el primer mandatario de ese país, François Hollande, para visitar la capital gala y concurrir al Salón del Libro de París, donde este año la Argentina es invitada especial.